Los seres humanos están sometidos a un estado de servidumbre total, realizando su trabajo rutinario día tras día y permaneciendo en sus habitaciones individuales. Sus relaciones con otros individuos se limitan a las que mantienen gracias a las redes sociales. Siempre rodeados de pantallas, son bombardeados con información y publicidad que manipulan sus intereses. Las personas pasan la gran parte de su tiempo conectados, visualizando vídeos e interactuando con reality shows o videojuegos altamente adictivos. Este tipo de actividad genera la satisfacción inmediata de sus necesidades y una alta alienación, evitando cualquier tipo de revelación contra el sistema. La práctica de la actividad física y del deporte se ha visto reducida al deporte de competición, solo al alcance de unos pocos elegidos de manera intencionada y al deporte espectáculo que consumen el resto de seres humanos frente a sus pantallas. Las competiciones son manipuladas y todo está bajo el control de unos pocos que gobiernan el sistema. El deporte ha dejado de educar, de transmitir valores y de generar placer con la práctica física. Para ser una forma de entretenimiento virtual, se sabe que habrá un gran evento de atletismo a primeros de año y por tanto existirá la posibilidad de participar en este reality y de competir contra otros atletas que secundan este sistema de esclavitud. Una hipotética victoria permitirá tener un momento de gloria a los ganadores frente a la audiencia mundial para desmontar el entramado que tiene idiotizada a la humanidad y restaurar así el orden global del planeta.